... Reportaje en el corazón del Amazonas Para llegar al corazón del Amazonas la primera escala fue Leticia Leticia es una ciudad forjada en medio de la selva conglomerado de nativos, colonos, extranjeros Y hoy la habitan más de 350 mil personas que van y vienen con una especie de desfile de rebuscadores lancheros, pescadores, avesados, cazadores, guías en la selva, agricultores y quienes se mueven en medio de una economía informalizada con tres monedas que se cambian en sus esquinas el peso colombiano, el real brasileño y el sol peruano Leticia es la capital del Amazonas, el departamento más grande de Colombia y el de mayor diversidad de comunidades indígenas como los huitotos, ingas, tucanos, ticunas, inca Y desde el muelle de Leticia se puede divisar el río Amazonas y este fue el punto de partida para esta aventura periodística Navegamos por este caudaloso río durante 30 minutos hasta la segunda escala un hotel en medio de la selva, el único en su género en Colombia Cuando vos llegas a un territorio vos tenés que ver de quién era el territorio ancestral y nosotros llegamos acá y hemos estado trabajando de las manos de las comunidades ticunas, cocamas y yaguas que son las comunidades que nos merodean en el pedazo de selva que estamos nosotros La noche cayó fulminante y la recomendación fue descansar a fondo pues debíamos recargar baterías para continuar con este recorrido cada vez más cerca del corazón del Amazonas Y así amaneció esta región, más temprano que otras desafiante pero a la vez mágica ofreciendo el caudal del río Amazonas para seguir en la expedición El río más extenso del mundo con 6.992 kilómetros y que representa aproximadamente la quinta parte del caudal fluvial del planeta tras llegada al frente de nuestro itinerario y como la gran autopista para seguir nuestro camino Tras navegar por cerca de 40 minutos en este paso por este Amazonas mítico lleno de historias y recorriendo su cauce llegamos a nuestra tercera escala de este encuentro con el corazón de una región indómita Este es un punto equidistante de tres países A ese costado está la zona del Perú Al fondo la Amazonía brasileña y estas son tierras ya de la Amazonía colombiana Desde aquí vamos a caminar cerca de una hora hasta una comunidad ticuna La población se llama El Progreso y es uno de los principales objetivos de esta aventura que estamos acompañando con Telepacífico Noticias Y en nuestra próxima entrega de esta serie periodística continuaremos esta ruta acompañando a uno de los movimientos de responsabilidad social que sorprende por su espíritu Además con mucha selva y aventura por un extremo la geografía nacional que es un referente de nuestro país El Amazonas En el Amazonas con la cámara de Diego Villegas informó Oscar López Noguera en Telepacífico Noticias Reportaje en el corazón del Amazonas Muy temprano comenzamos nuestro recorrido hacia la cuarta escala Y la ruta para el corazón del Amazonas tenía un propósito llegar a la comunidad del progreso de la tribu ticuna y para este cometido tuvimos que caminar por espacio de una hora por su vegetación Las recomendaciones iniciales botas, hidratación y tomar impulso y la primera experiencia fue caminar sobre estas extensas playas que deja al Amazonas expuestas en las mañanas Parecía como si fuera avanzando y por fortuna el clima fue más benévolo que de costumbre Avanzamos y en este brazo del río tuvimos que pasar su corriente El trazado, las condiciones como si fuera un límite de la naturaleza cambiaron para todos los expedicionarios Y así mientras que para la familia de Lorenzo indígena del progreso eran las condiciones más habituales para quienes avanzábamos en este trasegar de frente con este Amazonas el espíritu fue transformándose a medida que se iba avanzando La lluvia fue aumentando pero no había otra alternativa que seguir caminando y superando cada momento Esta es una riqueza ecológica incalculable La selva del Amazonas es la más grande de todo el mundo lo que le ha valido el sobrenombre del pulmón del planeta y en la cual para avanzar precisamente los pulmones fueron revitalizando a cada uno de los compañeros de ruta Toda la dimensión de la selva estaba cada minuto más elocuente para quienes seguíamos el curso de un camino que se constituye en la gran conexión para varias comunidades indígenas de una zona de los picunas que conciben el mundo natural como un todo donde el hombre hace parte de las plantas, árboles, animales de monte y de los seres del agua Y a medida que nos acercábamos a la comunidad estos fueron pasando y saludando a lo que fuimos respondiendo con una palabra MIMAY Tras el paso por la selva llegamos a una quinta escala y otro brazo del Amazonas que superar pero que dejaba en claro que el camino de vida estaba pronto a finalizar Y ya comenzaba a verse nuestro objetivo el progreso En la siguiente entrega de esta serie periodística les contaremos cómo los picunas reciben a quienes los visitan quiénes son cuántos componen esta etnia y quiénes los visitaron en una colorida expedición para apoyar a esta comunidad en el corazón del Amazonas Reportaje en el corazón del Amazonas Y continuamos en este recorrido por el corazón del Amazonas por el Parque Nacional Natural Amacayaco en el que hemos tenido la experiencia de superar varias escalas Leticia dormir en plena selva rodeado del exuberante río Amazonas tras llegar por su caudal y la selva más grande del mundo hasta llegar al encuentro con los picunas en una comunidad con un hombre lleno de esperanza el progreso Y los primeros que salieron al encuentro del grupo fueron los más pequeños Caminamos hacia la maloca principal que es el punto de encuentro de la comunidad y el recibimiento con mi especial En su propia lengua una lengua indígena americana hablada en la confluencia de Brasil, Colombia y Perú por unos 30 mil indígenas de la etnia picuna Y al frente estuvo la descendencia de un pueblo que se desplazó durante la colonia hacia las riberas del gran río en Amazonas Esa mañana se reunieron en pleno los del clan Tigre y suspendieron algunas de sus actividades económicas tradicionales como la agricultura cacería y pesca pero también dejaron expuesto su comercio con sus artesanías en madera y yanchama o tela de corteza de árbol En esta comunidad del progreso habitamos 375 habitantes ¿Qué salen a cazar? En la cacería el jabalí la danta el tapir el venado Ancestralmente el nombre de ticuna les fue otorgado a estos grupos por sus vecinos y significa cuerpo negro o rostro negro en alusión a su costumbre de estamparse la piel con la pintura negra que se obtiene del fruto del guito Esta pintura es usada para la protección y purificación de las personas en los rituales según los mitos Nosotros surgimos del pescado el pescado que nos pescó el dios el dios Yoi el tupana a través de la quebrada y a través de una canada que se llama la yuca entonces a través de eso nosotros nos originamos Y así con una danza a son de tambores y instrumentos de viento autóctonos comenzó nuestra integración y atrás quedó el cansancio por el extenso recorrido para conocerlos y llegó un momento de danzar a su lado y además acompañando a jóvenes de todo el país que configuraron una campaña de voluntariado que durante el resto del día apostaría por ofrecerles un aporte decidido para el bienestar de esas comunidades Inversión social en voluntariado educación deporte salud movilizando más de 150 personas De que conozca lo que hay en un rincón del país que a veces nos parece que está demasiado lejos pero que es muy cercano a nuestras necesidades y que aparte de conocer aporte Después del recibimiento las cuadrillas de voluntarios quedan organizadas En la parte más alta de la Escuela del Progreso un grupo se dedicó a pintar su fachada Ya llevamos 6 años en el Amazonas haciendo muchísimas cosas y creo que nos hemos integrado muy bien con la comunidad y por eso tenemos hoy apertura en la casa de ellos nos abrieron sus puertas para poder construir juntos un centro educativo mucho mejor Otros a refaccionar los cupitres Bueno, gracias primero por acompañarnos porque creo que la experiencia es estar aquí y verlo como sucede Sí, la la idea es venir primero con voluntariado tener a nuestra gente devolviendo un poco a la comunidad y una comunidad que no es su comunidad en el Amazonas es muy importante y comunidades que requieren de mucha ayuda donde nosotros podemos hacer algo y aquí estamos Y en medio de ellos estaba el aporte de fundaciones como Colombianitos que atiende a más de 25 mil jóvenes y niños en todo el país apoyándolos con el deporte para que supieren problemas de vulnerabilidad Estamos más o menos a 45 minutos de Leticia y aquí nos hemos encontrado Vivian Puerta es la directora de Colombianitos una fundación que trabaja por todo el país que empezó con 45 niños y hoy tiene 25 mil niños en trabajo social Bienvenida a Telepacífico Muchísimas gracias por la invitación estamos felices de hacer parte de este proyecto acá en la Amazonía trabajando con esta comunidad tan linda que es la de los indígenas y trayendo educación a través del deporte que es lo que hace nuestra fundación Una fundación creada por Ángela Patricia Llaniot Sí señor y con el apoyo de diferentes entidades Así es esta fundación fue iniciada por Ángela Patricia Llaniot y un grupo de colombianos que vivían en el exterior que estaban muy preocupados hace 17 años por los niños de nuestro país y dijeron ¿Cómo podemos ayudar a los jovencitos? Y así avanzó esta jornada con un espíritu bastante especial y la cual les seguiremos contando en nuestra próxima emisión de Telepacífico Noticias Reportaje en el corazón del Amazonas En el progreso en pleno trapecio amazónico sobraron motivos para que los colombianos se encontraran con un propósito Y así mientras que la pintura se quedó estampándose con la espontaneidad de los voluntarios de esta campaña para el pueblo ticuna en las paredes de esta escuela y además les instalaban televisores para que puedan tomar clases con material educativo audiovisual Para que los maestros que están aquí puedan usar video como parte de sus lecciones en la clase En otro sector avanzó la jornada de salud con médicos odontólogos nutricionistas quienes además les hacen un acompañamiento periódico a los integrantes de esta comunidad amazónica Y hoy en día más del 80% de nuestros trabajadores son de esas tres etnias y trabajamos con ellos de forma maravillosa maravillosa En otro rincón algunos de los jóvenes voluntarios siguieron su apoyo divirtiendo a los niños y cuando no eran ellos fueron los mismos periodistas los que tomaron esta iniciativa de integrarse más con esta comunidad y aprendiendo sobre su lengua que presenta diferencias dialectales dependiendo de la zona donde se encuentran sus habitantes y considerando que el dialecto más apartado es el hablado por un corregimiento que se llama Tarapacá Con los voluntarios concentrados en sus labores la jornada fue avanzando La historia de un pueblo que llegó desde la colonia es decir hace más de 500 años al Amazonas y que se ha mantenido en su arraigo y esencia escribía un nuevo capítulo Aquí nosotros satisfecho muy satisfecho con este con este voluntariado que nos han ayudado mucho en diferentes diferentes trabajos Y al lado de esta historia siempre estuvo presente y vigilante el Amazonas el gran río que en sus extensiones superiores sobre la confluencia del río Negro es llamado Solimodes en Brasil pero en Perú Colombia Ecuador así como en el resto del mundo es generalmente el Amazonas El ancho de este río occila entre 1.6 y 10 kilómetros en su etapa baja pero se expande durante la temporada húmeda hasta 48 kilómetros o más Por sus vastas dimensiones es a veces llamado el río mar y así al lado de este y gracias a su caudal pudimos llegar hasta el progreso y convivir con estas comunidades El tiempo de partir fue implacable precisamente el río comenzó a crecerse y a anegar todas las áreas donde podíamos regresar fue el momento de despedirnos con un hasta luego de los ticunas los voluntarios que se quedaron durante dos días más en sus labores y regresar hacia Leticia El clima se tornó más lluvioso y los pasos más pangosos y la selva tropical en pleno nos estaba despidiendo tal vez con agua reflejando que la labor estaba cumplida y que la naturaleza a su manera también se despedía Leticia nos recibió así como la saludó con caravanas de gentes que van y vienen a remontar la selva y navegar en las aguas del gran amazonas a seguir luchando para salir adelante en medio de esta Colombia olvidada por algunas pero acompañada y exaltada por todos aquellos que nos acompañaron en esta experiencia y el espíritu una responsabilidad social que no tiene límites geográficos ni sociales y que espera seguir creciendo